¡Besito, besito! Cumpliré mil rocanroles, me darás una brasa de pan que serán los giros soles y yo aquí estaré, estarás que especial, sentimental, creíste que en que a ti va a pasar sostenidos y vermones y los libros sagrados para mirar no vas a encontrar ola en la basura porque siempre hay que buscar lo fuerte que llevamos dentro el fuego sagrado de los dios Te agradezco los regalos que llegaron a casa y ayer, la edición de Sgt. Pepper troqué el agua para jugar y aunque tu flor estante al codo, solo bajé girame alrededor y el perrocito, durante el noche, a quien le hago el amor sin pulmón y nunca, nunca lloverá tras la cena de alta mar me pregunto ¿por qué hay que buscar por fuera lo que tenemos dentro? el fuego sagrado de los dios 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 Hoy puedas a dar a la emoción Cumpliré mil rocas rojas Y yo aquí estaré Es para Gracias por ver el video Gracias